Bienvenido David, antes que nada, quisiera que nos compartieras la historia de DITEN como marca. Hola Laura, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por tenernos aquí, gracias por tenerme aquí, gracias por la oportunidad y el tiempo, y gracias por dejarnos hablar un poco más acerca de la solución DITEN y de quién es DITEN. DITEN es una empresa americana, es una empresa joven, digámoslo de esa manera, es una startup, nosotros tenemos 7 años aproximadamente en el mercado, es una empresa nacida en Silicon Valley, en San José, California, y ha sido una empresa que ha ido creciendo año con año, año con año, ahora estando aquí en Latinoamérica, en México, para poder lanzar la solución y para dar a conocer la empresa como tal en el mercado latinoamericano. Excelente David, y ahora que está entrando al mercado de Latinoamérica, como comentas, ¿nos podrás contar un poco sobre el desarrollo y posicionamiento de la marca hasta el día de hoy? La marca en sí es una empresa que ha ido creciendo a pasos agigantados, esa es la palabra que me gusta decirlo, en realidad. Siendo una marca joven, una empresa joven, 7 años de vida, ya estamos posicionados en bastantes países a nivel mundial, estamos abriendo la India, África, Israel, Asia, Medio Oriente, Europa, ya estábamos posicionados, pero la parte que nos interesa a nosotros es la parte de Latinoamérica. En solamente un año hemos logrado abrir Latinoamérica, empezando con México, Colombia, Perú, Chile, Argentina, próximamente Brasil, estamos ya semanas de empezar operaciones en Brasil, y de ahí hemos ido creciendo aún más en los diferentes países de Latinoamérica, a través de los principales países que ya te he estado mencionando. Entonces, nos da mucho gusto el cómo nos ha recibido la gente, el posicionamiento que hemos tenido a nivel Latinoamérica, siendo México la punta de lanza en donde iniciamos toda esta operación, y poco a poco hemos estado creciendo en los demás países. Y también hicieron una alianza con esta plataforma de Zoom, ¿qué nos podrías contar sobre esto? Más que alianza, más que certificado, más que Certified by Zoom, más que la estampita, el sticker en la caja que dice Optimize for Zoom, estamos hablando de desarrollo de congeniería, estamos hablando que los equipos de D-TEN vienen ya preinstalados con la configuración de Zoom, vienen ya listos para ser utilizados con Zoom. El cerebro, lo interno, la forma en la que se desarrolla la plataforma, la que se hace antes de salir al mercado, ya viene con Zoom. Nosotros, como la parte de D-TEN con Zoom, trabajamos en conjunto para poder salir al mercado con la solución completa, tanto del hardware como del software. Entonces, sí son soluciones que son más allá de simplemente optimizados para Zoom. De verdad, la experiencia es nativa, la ingeniería es nativa. Durante la pandemia desarrollamos dos equipos que fueron hechos a raíz de lo que se necesitaba con Zoom, Zoom for Home. No voy a entrar en detalles de las soluciones ni de los productos, pero ese desarrollo, esa alianza que nosotros tenemos, como tú mencionas, va mucho más allá de solamente decir que somos certificados por Zoom. Somos equipos hechos para Zoom, somos equipos ya con Zoom listos para poder salir al mercado y viene con todo lo que es la facilidad de conectarlo. Y ya está Zoom, nada más me hago login y está funcionando. Qué mejor plataforma que Zoom que ahorita está utilizando mucho por esto que se vive en la pandemia. Asimismo, también surgieron muchas nuevas plataformas de videoconferencia. ¿Qué nos puedes, por qué, bueno, por qué D-TEN se convierte en la mejor alternativa para los clientes finales? Bueno, no sé si sea la mejor alternativa, te lo puedo decir yo que sí, porque soy de D-TEN, pero lo que nosotros sí traemos es algo disruptivo, algo diferente, algo nuevo, algo que es fácil de entender, digámoslo de esa manera. Aquí yo me gusta mucho utilizar el ejemplo de Steve Jobs. ¿Por qué? Porque nuestro CEO tiene mucha esa ideología también de Steve Jobs. Yo soy muy pegado a la ideología también de Apple, o sea, dejando un poco Steve Jobs. Cuando Steve Jobs en el 2007 sale con el iPhone, lo primero que dijo es Internet, teléfono, música. Internet, teléfono, música, ¿no? Y todos se empezaron a gritar, y como que qué viene, qué viene, qué viene, y sale el iPhone. Cuando sale el iPhone en su momento fue así como que, ¿qué es esto? O sea, es entretenimiento, es trabajo, es música, es Internet. Era un concepto diferente. Ahí es en donde nosotros como D-TEN queremos o estamos encajando encajando en esta solución diferente, en donde de entrada es como qué es, cómo funciona, por qué. Y es por lo mismo, y esa ideología de facilidad de uso. En un solo dispositivo nosotros tenemos videoconferencia, nosotros tenemos pantalla, nosotros tenemos pantalla interactiva, nosotros tenemos computadora, tenemos cerebro, tenemos todo en una sola, en un solo dispositivo, y solamente al conectarlo, al utilizarlo en Internet, empezarlo a utilizar intuitivamente, sabemos cómo utilizarlo. No hay necesidad de entrenamiento, no hay necesidad de capacitación, de leer manuales, de... ¿y esto cómo funciona? Es ahí donde esa diferencia estamos buscando nosotros traer al mercado, en donde una persona de cualquier tipo, de cualquier conocimiento puede llegar y por intuición aprender a utilizar una solución que es bastante fácil, bastante sencilla de utilizar y que la gente la está adoptando, cuando te has ponido tu pregunta, por la facilidad de uso de la solución, la facilidad de implementación de la solución, la facilidad de poder llevar una sala de conferencias de una sala a otra, de un cuarto a otro, y eso es lo disruptivo que nosotros estamos trayendo. No venimos con 100 SKUs, con 100 números de parte, venimos con bien específicos, bien contados, para la solución, bien enfocada. Excelente, entonces, todo en uno, condujo. Así es. Muy bien, David, ¿hay algo más que quisieras agregar? Sí, agradecerles nuevamente, que conozcan la solución, sé que no estamos hablando de producto ni nada, y no me estoy enfocando en nada de eso, sino el poder traer a la gente que conozca de qué estamos hablando, por qué es tan sencillo, por qué es tan disruptivo, por qué está creciendo tan rápido. Algo estamos haciendo bien, que la gente nos está tomando en cuenta, nos están considerando, nos están adoptando, no solamente en México, sino en los diferentes países. Próximamente estamos abriendo Brasil, ya estamos a nada, y por algo es, en menos de 10 meses, estamos y hemos abierto varios países en Latinoamérica, hemos tenido varias presencias en Latinoamérica, estamos en México, en las principales ciudades, en Monterrey, en Ciudad de México, Tijuana, acabamos de abrir Bogotá, en Colombia, tenemos nuestro centro de contacto en Lima, Perú, tenemos nuestro equipo más grande allá en Perú, también tenemos en Santiago de Chile, en Buenos Aires, Argentina, y próximamente estamos hablando de Sao Pablo, Brasil. Entonces, algo, ese algo es lo que estamos tratando de que la gente vea, conozca, y sepa quiénes somos, por qué estamos creciendo, qué traemos al mercado y cómo podemos hacer negocio juntos. Excelente, David, pues no queda más. A mí también hay que agradecerte por aceptar estar en este espacio, y esperamos tenerte próximamente aquí para que nos hables un poquito más de lo que decías. Muchas gracias, Laura, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.